Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Vamos a reaccionar a Pasión Vega, la bohemia. Vamos a ver qué nos trae ella con esto. Así es que, ¡vamos allá! ¡Pasión Vega! ¡Pasión Vega! En donde en un desván, con traje de cancan, posaba para ti, y tú con devoción. No, está a otro nivel de canto. Siempre le digo a esta mujer, por favor, posaba para ti. Esa es rapidez que tiene. De verdad, genuinamente me encanta. Me parece una de mis favoritas. Tiene una técnica vocal animal. Pintabas con pasión, un traje de cancan, posaba para ti, y tú con devoción, pintabas con pasión, mi cuerpo fatigado. Hasta el amor, a veces sin comer, y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia, era una flor de nuestra edad. ¡Qué belleza! Primero la letra maravillosa, ¿no? Cantándole la bohemia. Pero eso, a piano y voz me parece maravilloso. Siempre me encanta, siempre lo digo. Me encanta una canción que sea a piano y voz, o a guitarra y voz. Uf. Y de repente, a ese asunto acústico, hay algunos elementos que tú le puedes añadir, y sigue sonando acústico. Es decir, si tú le añades un cello, eso sigue sonando acústico ahí. Piano y cello. De repente, si le añades una guitarra, sigue sonando acústico. Ya si le agregas un bajo, ya no tanto, y una percusión, ya no tanto. Pero me gusta la música acústica demasiado, y más así, cuando es guitarra y voz, que se defiende demasiado íntimo. Me gusta, y además que esta mujer canta tan perfecto, tan hermoso, una técnica tan depurada, tan deliciosa. No sé, me encanta. De verdad que sí. Debajo de un quinquete, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. Soñando con llegar, la gloria a conseguir. Me gusta esos cambios de dinámica, ¿no? Pasear alegres por París, por ahí arriba, y de repente... Uf, delicioso, porque es una montaña rusa que te lleva a la canción así, como entre matices. Uf, una maravilla. La bohemia era jurar, te vi, te amé, la bohemia, la bohemia. Yo, junto a ti, triunfar podré. Uh, pianista, ¿no? Teníamos salud, sonrisa, juventud, y nada en los bolsillos, con frío, con calor. El mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansiado a vivir nos hizo resistir y no desfallecer. Es como puede cantar hasta las costadas, porque domina su técnica maravillosamente, ¿no? La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, ronde por mi taller. Paz ya lo han derrumbado, y han puesto en su lugar, debajo un café bar, y arriba una pensión. Yo quisiera cantar con estas mujeres alguna vez. La pregunta es si yo estaría a la altura. Pero canta demasiado bonito, demasiado bonito. La bohemia que yo viví, su luz perdió la bohemia, la bohemia era una flor. La bohemia que yo viví, su luz perdió la bohemia. Vaya carga interpretativa, ¿vieron el asunto? Se siente porque interpreta, aparte de cantar muy bien, estaba actuando. Los movimientos encima del piano, se acomodaba para acá, se acomodaba para allá, de poner la rosa y le quito los pétalos. Todo una interpretación, todo un arte sobre el piano, una maravilla, y su voz ni hablar. La letra muy bonita y a la vez triste, realmente la bohemia cada día muere más. Y no hay que dejar que pase. Porque esos son lugares bonitos para que los artistas lleven un buen ártelo también. Regularmente los artistas que no están en el mainstream, regularmente se unen a hacer bohemia y ese tipo de cosas, a disfrutar música un poco más compleja, por llamarlo de alguna forma, que al final no es tan así, pero como que me entiendan allí. La bohemia es una maravilla. Yo me acuerdo que siempre aquí en mi ciudad hacíamos, varios músicos por ahí siempre hacíamos bohemia y eso. Si tienen alguna otra canción de esta maravillosa mujer, por favor, déjenmelo en los comentarios para yo traerla aquí y disfrutarla y pasarla bien. Y sentirme bien yo, porque es una de las que más me gusta. Sinceramente, los tengo que decir, es una de las que más me gusta. De las que he escuchado hasta ahora. Nada, vayan a mi canal que se llama Yalas Ramírez Música, donde está lo que hago yo como artista. Abajo está el PayPal, por si quieren ayudar al canal. Dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse de los dos canales. Nada, por aquí les hablo Yalas Ramírez, cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye. Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez sí Y ya, 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 ya.